Los carnales, coordenadas vacías, tierras robadas y pueblos masacrados El control en la calle es total, no te confundas, mira, para todos no es igual Todos de corbata es anormal, pero no te pararán El traje se relame viendo como otro más, en la esquina sufre Por eso desempolva y utiliza el rifle, y al que no tenga voz se le escuche Pasan los años y más asesinatos de hombres a mujeres y sufro cuando encima hablan de debilidades En un sistema patriarcal que entra gérmenes sociales, personajes que no sienten ni padecen no son seres Son títeres bien manejados, como élites alimenticias con productos caducados Pero come no por miedo porque hay pocos mentiras, estirado un tercio de los alimentos Básicos como ONGs luchando contra el hambre, calambre siente el niño con el estómago vacío Eso no se lo quita ninguno de vuestros tratados Juegan con la esperanza de los pueblos en los que no hay agua Y aquí te quejas, tiras supera por una botella y ese plástico irá a la zona de África más afectada Conciencia dañada por un plasma, pero ya se ve mejor la guerra televisada, no Porque ya no diferencias entre realidad o película, apartado de la calle por una puta cuadrícula Por eso los carnales siempre escupen a la burguesía, encargada de mantener en el pueblo la desidia Día a día en tu barrio anima a la rebeldía, que de la necesidad se organice y el mismo decida Porque los días pasan rápido y el cambio es lento, con el excremento de Soria vivimos un encarcelamiento Los invaden con bases del país más asesino tonto, despierta que sus cazas pronto jugarán al derribo Solo cuando sientas el susto de las bombas cerca, sentirás la necesidad de actuar quizás ya es tarde Por eso quítate las cargas, sal, demuestra que no quieres este porvenir Hola de nuevo, estuve de baile, abrazado al mundo que duele Aún así sonreía como pelele, para no ser el que huele Pensaste prender la tele con todo lo que repele Peleándome con mi intelecto, me culpé por lo irrecto Contra el capitalismo perfecto, que dejó medio muerto el afecto Como perro en el asfalto, el respeto también sufrió del mismo efecto Sujeto a la letra que respeta la tierra Errado estará, el que no la quiera, contamine su biosfera Será que eliminamos nuestra reserva, para que pescadores pesquen arena Pregúntolo, te da pena Que tu alegría sea su condena La humanidad cae en barrena, la naturaleza sufre gangrena Renacerá cuando la respetemos, si no seremos su puta lacra Como el sionismo lo es con gaza Llamaron guerra, una puta matanza Si no mira la balanza de las muertes Bombas controladas por satélites contra rudimentarios Cohetes, combates de blindados contra jóvenes desarmados Impolutos soldados contra civiles hacinados Que malviven en sus territorios ocupados Más de dos mil palestinos asesinados Reciben cierta dignidad Cuando doce ciudadanos argentinos denuncian por genocidio A las máximas autoridades de Israel por su ofensiva militar Reciben cierta pelotudo que se cree que es un género Si se van teniendo más cagadas uno tiene que andar detrás Y empenerse el culo Bueno, de esa clase de pelotudo no tengo un ocasiono Si la da la su婆, si la da la suerte No le da la decisión Yo no quiero decir si es una actitud Esa es una actitud o una computada O una combinación de más cosas S?, S, S, S...